Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Amor, lo mío es amor, más amor No existe barrera en el mundo que este amor profundo nos rompa por ti Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré, yo supe que era la mujer que había esperado Siempre es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso De este amor desenferenado es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Ella es ese amor prohibido que no puede ser ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas te paraste? ¿Qué barrio recorrerás? ¿Qué barrio recorrerás? Para hallarte Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo